Pero siempre agua se guía, amanecer desnuda en tu ritual, y así te encuentro serena siempre. Aunque de a poco se va cambiando, en la mayoría de los trabajos, las personas que concurren a las empresas toman agua en los vasitos de Tengopor. Hay una fábrica que los hace, está en el Parque Industrial de Pilar, y desde ahora los está reciclando. Empieza con un proceso, podríamos decir que se constituye en una planta piloto de la Argentina, para que esos vasos no vayan ya nunca más al relleno sanitario. Nosotros fabricamos vasos térmicos. Los vasos térmicos se conocen normalmente como vasos de Tengopol. Pero además hacemos contenedores de alimento para helados y también para comida. Acá en esta máquina colocamos no solamente el scrap, es decir, el descarte de la fábrica, sino también hemos inaugurado un centro de recolección, un centro de acopio, en la cual cualquier persona o empresa puede traer vasos por consumo o también materiales de empaque, que últimamente lo están utilizando mucho. En Estados Unidos es una empresa muy importante, es líder en la fabricación de productos descartables y desde hace muchos años tenemos la política de cuidar el medio ambiente y de reciclar nuestros materiales y también de otros materiales similares. Creo que estamos conscientes de que cada vez se incrementa la cantidad de materiales que contaminan el ambiente, por lo tanto es un deber para nosotros, una obligación de tratar de cuidar el medio ambiente. Este material reciclado no sirve para fabricar vasos térmicos, pero sí para fabricar otros productos plásticos como percha, marco para cuadros, etc. Esta máquina tiene un molino en el cual va rompiendo todo el vaso o material de empaque y lo manda a una compactadora, una prensa, digamos. Esto lo comprime y por rozamiento y demás va fundiendo la parte externa y se convierte en pequeños lingotes. Esos lingotes se cargan a la máquina extrusora que con calor y presión sacan una especie de fideos. Esos fideos son plásticos, están todavía muy calientes, pasan por un baño de agua y después lo cortan en pequeños pedacitos. En Argentina hay muy pocos recicladores. Estamos buscando otros recicladores para, con este programa, mucha gente va a traer materiales, poder tener cuatro o cinco recicladores que nos ayuden a reciclar este material. La transición en la que estamos justamente nos empuja a esto, la transición hacia una vida más sustentable, a completar todos los casilleros posibles. La planta de Pilar acaba de dar un puntapié inicial, falta gente que pueda utilizar ahora ese material que ellos han empezado a procesar. Más gente todavía.